¿Qué sucede, señorita Hurrem? Zambula, ¿no me darías una lección y un recorrido por el palacio? Muérdete la lengua. Mi nombre no es Zambula, es Zumbulag. Así que debes decirlo bien. Realmente me decepcionaste, Zumbulag. ¿No sabes que para cuando el sultán Suleiman regrese de la guerra, la señorita Hurrem tiene que haber aprendido todas las lecciones? Bueno, vete ahora y te veré por la tarde. Te enseñaré ahora a tu habitación y no te metas en problemas. Ve. ¿Qué? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Debo obedecer a todo lo que dice la madre sultana. Si lo hago, no moriré. Y debo darle hijos al sultán. Así es. Zumbulag, me gustaría escribirle una carta al sultán. Es una carta de amor. Pero mi caligrafía no es buena. La dictaré y tú la escribirás. No soy tu sirviente personal. Que la escriba, filial. Ya es suficiente. Tengo trabajo que hacer. No te marches. Aún tengo mucho por aprender. Hemos terminado. Su excelencia, Sultán Suleiman, mi señor y amo. Hurrem, su fiel concubina, extraña su amor. Usted es la razón de mi felicidad y estar lejos de usted destroza mi corazón. Sin usted, mi alma sufre. Y mi vida no tiene color, mi querido sultán. Ay, sé, vete. No te llamé. Quiero algo del armario. Puedes seguir sin eso. Vete. Rápido. ¿Esta muchacha está loca? Ah, escribe esto. Mi señor, su imagen está siempre en mi mente. Es bueno. Me gusta esa oración. ¿Cómo vas a enviar esta carta, Hurrem? Solo escribe. Hallaré quien la entregue. Por favor, escribe más. Pero ya es suficiente para una carta. ¿Cuándo te veré? Estar lejos de ti. Es peor que la muerte. Sí, escribe eso. Ahí sé. Es suficiente. Te dije que no puedes. Hurrem, baja la voz. Disculpe, no fue mi intención. La madre sultana quiere verte en el jardín. ¿La madre sultana? Su majestad quiere verme. Sí. Muy complacida. Te está esperando. Vamos, Firial. No llegues tarde. Si no está enfadada. Y el sultán está loco por mí. No llegué. No le sont niña. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina